Sale pues, aquí andamos, cuerda elegante Aquí le traemos este corridazo pa' toda la gente Eso que se titula, sin olvidar, donde empecé pa' toda la gente Márcale, compa, Cris, suena y dice más o menos Así viejo Hoy nomás Se lo hace al compa, pa' con las cámaras, chomano Compadre en el audio Nadie creía en el chamaco que andaba en el rancho junto a su papá Con sus baraches cruzados, a veces sembrando, si no en el corral Y todos nos miraban para abajo La moneda se ha volteado porque así venía que ser Y dicen que cuando los perros ladran Hay que enseñarle que una manza por hacer las cosas bien Vengo de abajo y voy para arriba Le he batallado y nadie le platican Dime que yo luego, luego aliviané Le cambié su nizancita porque yé Voy avanzando y pa' los que me envidian No me detengo y llegaría a la cima En el camino se puede ver quién es quién No se ayuda a nosotros, te metes en el pie Ahora sí puedo y me doy la buena vida Sin olvidar dónde empecé Y no más compadre en la tubona Esta gente de Los Ángeles como no Culiacán, Sinaloa Compadre en los ángeles Y todos nos miraban para abajo La moneda se ha volteado porque así venía que ser Y dicen que cuando los perros ladran Hay que enseñarle que una manza por hacer las cosas bien Vengo de abajo y voy para arriba Le he batallado y nadie me platican Dime que yo luego, luego aliviané Le cambié su nizancita porque yé Vengo de abajo y pa' los que me envidian No me detengo y llegaría a la cima En el camino se puede ver quién es quién No se ayuda a nosotros, te metes en el pie Ahora sí puedo y me doy la buena vida Sin olvidar dónde empecé El tirante y viacones, pura cuerda